Música Comento por qué se llama Luces y Sombras, Caracas, la ciudad de las paradojas. No hay que ser muy atrevido en la lectura de tantos temas que hay aquí. Me llama la atención Rotival, el plan Rotival. Muchas de las cosas que le atribuyen a Marco Evangelista Pérez Jiménez no son de su creación propia, son ejecución del plan Rotival que Isaías Medina Angarita fue el que lo ideó y que lo planteó ahí. Ahí está ese libro. Lamentándolo mucho no lo podemos abrir. También tenemos otro libro que me llama mucho la atención que es el de la colonia escocesa en Caracas. Resulta que de las primeras expediciones, el topo, de las primeras expediciones independentistas resulta que cuando van Bolívar, Bello, Luis López Méndez y también está el profesor, el maestro Bolívar Rodríguez se queda Luis López Méndez en Inglaterra y terminándose las guerras napoleónicas está todo ese poco de soldados, entiéndase mercenarios más que todo ingleses, escoceses e ingleses y ellos ayudan enormemente a lo que es nuestra independencia. No podemos negar que tenemos esa vena. Resulta que hemos pasado... Caracas ha muerto varias veces. Hace unas cuantas semanas se hablaba de que Caracas está muerta. Ese fue uno de los temas que yo expuse con ocasión al 452 aniversario de Caracas. Caracas no está muerta en el entendido de que la muerte significa lo mismo que la muerte de la persona física. En eso sí, Venezuela y Caracas han muerto varias veces pero hemos renacido varias veces. Resulta que Caracas ha contado... Caracas, igual que todas las ciudades no son algo ajeno a la gente que vive allí, que vivimos allí y que crecimos allí o crecemos y nos educamos allí. Las ciudades son entes vivos. Las ciudades padecen, las ciudades se enferman, las ciudades mueren y las ciudades reviven. Hemos pasado, como bien hicimos un paseo muy general sobre la parte de la historia, sobre terremotos muy, muy trágicos. Hemos pasado por ataques de barbaries. Caracas ha sido víctima de bárbaros, bárbaros piratas, bárbaros políticos, bárbaros en muchísimos estilos y no ha sucumbido, sino que ha salido fortalecida de ello. Caracas, la siento también como una... o lugares de Caracas como oasis. Esto es un oasis dentro de la verdadera Caracas, pero es que la verdadera Caracas es algo que nos quieren imponer que no es tal. Son imposturas. Baste con recordar que estamos en las afueras de Caracas, técnicamente, para venir para el lugar donde estamos hoy en día había que agarrar un ferrocarril que hacía parada en Chacao y hacía parada en los dos caminos y de aquí podías subir y podías temperar aquí. Entonces, estar aquí es una gracia de Dios estar aquí. Somos testigos de algo muy, muy, muy importante que está pasando porque Venezuela y las cosas, a veces yo digo cosas muy frontales y a veces por eso que no me vuelven a invitar, no sé si me vuelven a invitar aquí. Caracas no es el mejor país del mundo. Venezuela no es el mejor país del mundo. Es que ni siquiera somos mejores que nosotros mismos de hace 20 años. Pero sí vamos a ser dentro de 20 mejores que lo que somos hoy. Entonces, en eso estamos todos nosotros. Cuando hablamos de las, si quieres hago uso de las láminas que tengo allí, podemos hacer un pasaje, sí, podemos ir haciendo un pasaje rápido de lo que es Caracas y nos van a acompañar. Desde Manuel Cabré estamos inmersos, estamos metidos en el ávila de Manuel Cabré, o Emilio Jacinto Mauri, incluso Camil Pizarro tiene cuadros sobre Caracas, Antonio Herrera Torro, por supuesto Tita Salas, Ernesto Maragal, por decir algunos. Pero especialmente, quiero dedicar estas palabras que vamos a hacer a quien viene ahorita, que es por supuesto Cruz 10. Lamentándolo mucho, no lo había incluido en la presentación que hicimos hace par de meses. Él estaba en vida, entonces creo que merece bien que lo tengamos en cuenta el día de hoy. Resulta que Caracas es una ciudad ambivalente. Es lo que podríamos llamar su fe de disonancia cognitiva. ¿Y qué es eso? Simplemente, lo que este señor explicaba o trataba de explicar en latín en Roma. Tenemos sentimientos encontrados. A Caracas se le odia hoy y tú te vas dos días y no soportas y tienes que estar otra vez aquí. Si no, pregúntanselo a todos y cada uno de los caraqueños que ha tratado de hacer vida afuera. Y basta que estés aquí, entonces no la soportas y te quieres volver a ir y estás allá de la extraña. Entonces, eso es muy de los caraqueños, es decir que tampoco vamos a ir más allá. Seguimos un poco. Como a modo también de ir cerrando, Caracas ha nacido y ha muerto varias veces. Tenemos, por ejemplo, y vamos a hablar de, ahí tenemos, por ejemplo, esto fue, creo que es Maragal el que hace esa obra, obra monumental de la época. Ahora, Maragal es escultura, pero el monumento es Maragal. Ah, ok. Las esculturas son de Maragal. Que después nos vamos a conseguir también allá, lo que es la Plaza Venezuela, que está originariamente en Plaza Venezuela. Y, bueno, me voy a apoyar y está ahorita en Parque Los Cabobos. ¿Quién ha ido recientemente al Parque Los Cabobos? Parque Los Cabobos, Parque Los Cabobos, Parque Los Cabobos. Visita obligatoria, ir para el Parque Los Cabobos. Bueno, Parque Los Cabobos, tenemos que recuperar. Esa fuente que van a conseguir. Mira, qué bueno que estamos aquí ahorita. Esa fuente, gracias, Javier, que es originariamente la fuente que hace Maragal y estaba ubicada en el centro de Plaza Venezuela. Esa era Plaza Venezuela. Después del Plan Rotival. En el Plan Rotival. Mira qué interesante. Hay que rescatar para poder entender Caracas. Seguimos un poquito más. Van a haber muchísimos. Es más, por ahí creo que están los planos. Es el plano, el primer plano que se conoce. ¿A qué está listo de ese plano? El primer plano de Caracas. Y vemos entonces cómo siguiendo la misma línea de la ciudad ordenada, te falta ese libro, del doctor Brubercaría, se llama La Ciudad Ordenada. Y las ciudades de Latinoamérica o la América Española eran ordenadas porque era no solamente en el orden en cuanto a cómo estaban distribuidas, sino era el mandato de cómo tenían que ser construidas. Por supuesto, tenemos el Ávila. Caracas sin el Ávila no hubiese sido Caracas. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el mito, la leyenda del Ávila? ¿Tú sabes cuál es, no? Los indígenas de la zona. Resulta que aquí teníamos vista al mar. Los indígenas señalaban, o sea, estamos hablando de mitología, que teníamos vista al mar. Resulta que pecaron y pecaban y eran muy desordenados. Y Dios, que los iba a castigar, les envió una gran ola y ellos se arrepintieron de sus pecados, etcétera, y de la ola la paralizaron y ahí tenemos el Ávila. Esos son los principios, digamos, del Ávila. Seguimos. Este cuadro es de Camil Pizarro. Seguimos un poco más. También creo que este es de Camil Pizarro. Vemos cómo, creo que también es de Camil Pizarro. Tengo las tres de Camil Pizarro. Esa es la calle real de Sabana Grande, la calle principal, la calle real de Sabana Grande. Entonces, quiero ir, esto es atemporal, vamos y venimos. Vemos cómo la calle real de Sabana Grande en algún momento fue así. Yo no sé si la foto actual de lo que se siente, porque tú puedes, mucha gente cree que pintando las cosas las arreglas, ¿no? Vemos cómo Caracas ya no es. Caracas en efecto ha muerto varias veces desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, la hemos matado varias veces y varias veces ha revivido. Entre ellas son terrenos, terremotos de 1641, el famoso terremoto de 1812 que con él vino en nuestra historia política, el germen o el haberse acabado o cómo inició la decadencia de la Primera República. Tenemos, por supuesto, la historia del Nazareno de San Pablo y el brote de Viruela. Aquí es importante señalar que nos visitaba Von Humboldt. Von Humboldt se alegró, se impactó de cómo teníamos un servicio sanitario en la cual en esa época se inoculaban para evitar las enfermedades. Imagínense en esa situación Caracas como estaba y la situación actual. Las paradojas que tenemos. Venezuela siempre ha luchado contra Venezuela y Caracas particularmente porque Caracas es pre-venezolana. El sentimiento caraqueño es históricamente anterior a Caracas. Tuvimos el caso de ese señor, no sé si ustedes lo han escuchado mil veces, el, 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 el bárbaro, ¿cómo se llama? El urugallo, el urugallo, Bobes, él arrasó con Caracas. Por supuesto, históricamente hay gente que dice que no cometió el mismo grado de matanzas que hizo en Valencia, pero es que la gente salió despavorida de Venezuela, de Caracas. Entre ellas tenemos también el caso de invasión de los piratas. importantes destacar que eso ocurrió en 1597 y en 1597 llega un señor mayor de aquellos que acompañaron en la fundación de la ciudad y le hizo frente a estos, a este pirata que fue Amias Preston y resulta que en 1602, 1607 cuando se escribe el Quijote resulta que aparece este Quijote que tiene el mismo nombre de Alonso que es Alonso Ojea de Ledesma que es aquel caraqueño no de nacimiento pero sí de fundación y le hizo frente a a esta invasión. Nosotros personalmente en el caso de César y yo creemos que Don Quijote es caraqueño tenemos bastante que hablar de eso resulta que vino la migración a Oriente y hay una persona particular que falleció tanto en la invasión de Caracas como en la matanza de Valencia que fue la vamos a ver más adelante bueno y aquí tenemos la muerte de Caracas del siglo XXI pero yo quiero dedicarle también un poco a lo que es la historia de las mujeres caraqueñas porque hay que luchar un poco frente a lo que es la caraqueñidad que es esto verso lo que yo haya denominado el caraqueñaje que es lo que nos quieren imponer el caraqueñaje no es más que la negación de la esencia la negación de las buenas costumbres la negación del respeto a la propiedad la negación al respeto a las libertades básicas y hemos sido víctimas del caraqueñaje y el cual hay que negarlo rotundamente quiero también destacar vamos a pasar a la siguiente eso era el caraqueño este de inicios del siglo 19 del siglo 20 perdón ya bastante refirió César a Pérez Ronald vamos a pasar un poquito más y caemos en algo maravilloso que es pásalo ahí las chicas caraqueñas porque ¿quién no se ha enamorado de una caraqueña? pues levanta la mano ¿no? yo me enamoro bastante pero quiero le dediqué un poquito de estudio a varias caraqueñas y leí no menos de 300 nombres de caraqueñas las hay abogadas las hay reinas de belleza las hay periodistas las hay médicos pero quiero dedicarlo también especialmente a esta caraqueña que está ahí que se llama le llamó Luisa Cáceres de Arismendi y puede ser no puede ser que cada quien y todos los que vamos para Margarita la identificamos con Margarita y no con Caracas resulta que a Luisa Cáceres de Arismendi le matan al papá al hermano mayor y muy buena parte de su familia fallece en esa invasión a Caracas y ella es una de aquellas personas que emigra hacia Oriente y allí bueno ya conocía al general Darismendi pero es que luego se casa y se casa muy joven creo que no tenía ni 15 16 años o sea a los 15 años o sea era muy muy joven y vemos como su condición de caraqueña es la que le dio la fortaleza para haber padecido lo que padeció sufrido lo que sufrió y por supuesto superar todo lo que tuvo que superar yo creo que deberíamos como caraqueños tener a Luisa Cáceres de Arismendi como nuestra chica caraqueña preferida Caracas entonces es multidimensional a lo largo del tiempo va a pasar por muertes por vómitos negros etcétera pero Caracas como ser vivo que es se va a reinventar y estamos en una nueva época en la cual tenemos las ciudades inteligentes nos acompaña un profesor gran amigo que ha hablado muchísimo de ciudades inteligentes y las ciudades inteligentes no solamente es tener internet no solamente es captar el alma de las ciudades y potenciarlas poder aprovechar al máximo todos los recursos que tengamos y por supuesto recuperar en esa alma y recuperar la caraqueñidad volver a ser lo que éramos en el sentido de darle la bienvenida a todo tipo de nacionales volver a tener aquí tenemos la plaza de Maragal y por supuesto en nuestras nuevas épocas tenemos nuevos retos pero siempre manteniendo nuestra alma como este que está aquí que es mi bebé que es caraqueño y a quien le dedico también estas estas palabras y queda este micrófono abierto para ustedes Javier muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación César nuevamente por tus apuntes históricos y más importante todos y cada uno de ustedes que si no son caraqueños de nacimiento son caraqueños de corazón y aquí estamos para verla resurgir nuevamente muchísimas gracias aplausos gracias Gracias.